¿Está frisado, sí? Ahora tú estás chiquita A ver, vamos a esperar otra vez Vamos a invitarlo Ok Ahora sí Ahí está Hola Alex Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué es mi Claudio? ¿Cómo estás? La verdad muy contento de que me regalas la oportunidad de estar contigo esta noche en este live Aquí en mi casa, que es tu casa, en mi estudio de grabación aquí en Mazatlán Y pues contento de estar aquí contigo amiga Gracias, gracias Alex Tú sabes que esta es tu casa, bienvenido Cuando tú te quieras subir, aquí eres bienvenido Y bueno, pues el live es tuyo Alex viene a explicar porque lo han atacado mucho Por lo que pasó con el patas de molcajete Entonces él viene Él viene pues a... Ahora sí que aclarar el por qué pasó eso y todo Yo siento, yo sé por qué lo hizo Pero también siento que Alex es una persona muy educada Que pues si fuera así yo le miento a su madre y lo mando a chingar a su madre Pero Alex no es como yo, no tiene mi carácter Claro Entonces, bueno, pues Alex, el en vivo es tuyo Sí soy así, friend, pero en el lugar indicado y en el tiempo correcto Te digo que sí soy así, pero en el lugar indicado y en el momento correcto, friend Como que te congelas, Alex, de repente ¿Sí me escuchas a tiempo, friend? Ahorita te estoy escuchando, sí A ver, me muevo por ahí Alex, están enojados contigo Estoy enojada contigo, Alex No, ¿por qué Alex? Híjole Bueno, ahora Sí, güey ¿Ahora sí me escuchas bien? ¿Ya me escuchas en tiempo real? Sí, 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 sí Sí Perfecto Bueno, friend, pues primero que nada déjame decirte que ¿Te acuerdas que cuando pasó eso? En cuanto pasó, nos encontramos abajo y te dije Amiga, ¿qué crees que acaba de pasar? ¿Te acuerdas? ¿Cuándo qué? Es que me está mandando Sepe un mensaje para que no se... A ver, Sepe, ponlo aquí en el este porque me distraes Ponlo aquí No te muevas mucho, Alex, ese güicho Ok, ahora sí Sí Sí, abre por favor aquí Sí, estamos en tiempo real ¿Sí me ves en tiempo real? Sí, 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 nosotros y yo sí te oigo ¿Cómo lo oyen? Creo Creo que me ven con señal retrasada, ¿no? A ver Que sí, bien, bien, bien Todos dicen que bien, que se traba un poco Sí está bien Bien, sí Ok, bueno, pues vamos Ok, ok Vamos a hacer la lucha, pues entonces Pues pero no que nada, mi gente Créanme que yo estoy más sacado de onda que ustedes, ¿no? Porque prácticamente Pues yo nunca Nunca me había tocado hacer el malo de la película, me clavo Nunca había sido la persona que estuviera de lado Siendo el Al que odiara, ¿no? Al que le dijeran Hey, ¿por qué hiciste esto? ¿No? Pero te voy a contar desde arriba ¿Qué fue lo que sucedió? Yo llegué a la Junta de Promotores El primer martes, que es el evento de la reunión En este rollo, me dice mi manager, la señora Luisa Gallegos Me dice a mí, Alex, vamos a subir a la suite firme Me dice, porque necesito, me dijo, que hables con firme Porque quiero que le des canciones a Edwin Cass Ah, perfecto, amiga Al final le cuentas, tú sabes que uno en la Junta de Promotores Va a trabajar, ¿no? Uno va a concentrarse y enfocarse a trabajar, ¿no? Entonces Sí, 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 sí Pero prácticamente, friend, este Cuando me dice mi manager, vamos a subir a la suite firme Me dice, porque quiero que le des canciones a Edwin Cass Y quiero que vuelvas a hacer la relación ahí Me dice, ¿estás de acuerdo? Sí, vámonos, amiga Subimos, este Todo bien Todo bien En ese momento ahí estaba José Torres Pero como yo era invitado O sea, ni siquiera Yo tomé mi distancia, ¿no? Todo bien Sabía que ahí andaba No pasó nada Al siguiente día Al siguiente día Este Había medios de comunicación en la suite firme Estaba el señor Isabel Gutiérrez Y estaba su equipo de trabajo Estaban ahí en pláticas Y me dijo mi manager Oye, ¿por qué no subes con tu banda? Me dice Y para que Para que le toques unas canciones a Isabel Para que te escuche Amiga, ¿quién va a perder esa oportunidad, no? De que Isabel Gutiérrez te escuche con tu banda Pero para nada, por supuesto Y me es con firme Exactamente Entonces Está el patas de molcaje Y te dices No, ni madres O sea, aquí me quedo Pero si te dicen firme Pues cualquiera hubiera ido Exactamente Entonces prácticamente Subo con la banda Empezamos a cantar unas canciones ahí Yo haciendo mi trabajo Que vieran mis canciones Que me escucharan Y todo el asunto Cuando terminamos la segunda Tercera canción Llegan los inquietos del norte Entonces Este El de los inquietos Se pone a cantar ahí con la banda Y todo muy bien Y de repente Me dice el señor Isabel Gutiérrez Mi Alex Venga pa' acá Y me da un abrazo Venga pa' acá Mi viejo me dice Mándame a un Isabel Le dije Me lleva A la sala Y estaba José Torres Entonces Lo ve y dice Ya conoce a mi compa Ah, como no lo voy a conocer El viejo le dije Pues me robó una canción Una canción el pendejo Le hubieras dicho Pero Yo Amiga Tú sabes que Yo soy enemigo De que pueda hacer un pleito O alguna chingadera En una casa ajena Entonces Le dije Sí, sí, claro Que sí lo conozco Y ya como no Entonces me dijo Irán cabrones Dijo Y nos agarró a los dos Irán cabrones Dice Ustedes están tirando chingaderas En las redes sociales Y eso no está bien Me dijo Yo quiero que se den la mano Dice Que todo termina aquí Dice Porque los pleitos ni ganados Son buenos Amiga Si el señor Isabel Gutiérrez Te está pidiendo eso Si te está diciendo Oye Tenemos un negocio en común Tú eres compositor Yo tengo a firme O sea No te pelees con el negocio ¿No? Entonces si de repente El señor dice algo Te dice eso O sea ¿Cómo le vas a faltar Al respeto? ¿No? Entonces le dije Ir el señor Le dije Para aclarando Y de hecho Hay una foto Hay una foto Ya se congeló No Yo no tengo ningún problema Le dije Pues pues se hizo Te estás congelando Entonces precisamente El señor Dice Tengo mi opinión Sobre el señor Y se lo dije Con todo respeto Claro Claro Pues resulta ser Que Isabel Dice Quiero que se den la mano Y ya no quiero que tengan pleito Yo le dije Señor De mi parte Le dije Nunca ha habido un problema Y tú sabes amiga Que de mi parte Nunca hubo problema El problema fue él Que él fue el que El que modificó La letra de la canción Y hizo esa parte Yo simple y sencillamente amiga Respondí cuando él Habló de más pues Él dijo ¿Sabes qué? Este Él me buscó Yo nunca lo busqué Sí o sea Y al final de cuentas amiga Yo te voy a decir algo Y lo digo Con toda la realidad del mundo O sea Yo contra él Nunca tuve problema Pues yo respondí Lo que él decía Simple y sencillamente Obviamente Quiso Quiso humillar Quiso decir cosas Y pues obviamente Yo le respondí Con una forma más educada De decirle cabrón Ubícate primero Con tus composiciones Y con la gente Que te ha grabado O sea Y la manera Que se expresó Pues precisamente Sí Claro Y precisamente eso Y yo siempre lo dije amiga Y yo siempre lo dije No silencien años Yo siempre lo dije O sea Yo nunca Yo nunca tuve problema Problema con nadie Porque Con él Perdón Porque El problema fue Delante de Isabel Y dije No mire viejo En mi parte Tú me desarróllo Yo soy enemigo De tener problemas De crear polémicas Y me duele mucho Me duele mucho Que la gente me pone La gente me pone Eres un vendido Eres un hipócrita Todo era un teatro Era un show Yo no tengo Ninguna necesidad De andar planeando Tretas Para poder Que la gente Me vuelte a ver Si yo necesitara eso Entonces ¿Para qué chingados Canto? ¿Para qué chingados Compongo? No O sea Yo no Tú sabes Claro que De alguna forma Siempre he buscado Que mi talento Brille No